Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos, sean todos y todas, a su fuerza informativa sobre todo. Aquí estamos, como todos los días, bendecidos del Todopoderoso, que nos permite llegar hasta cada uno de sus hogares para informarles todo el acontecer a nivel internacional, nacional, local, regional. Acomódese, porque para este lunes las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional, nuevo presidente de Uruguay asume su cargo. Ahí está, a continuación, no se lo pierda. El presidente de Argentina anuncia nuevo proyecto de ley de aborto legal. Presidente de los Estados Unidos llama a la calma tras muertes por coronavirus en ese país. Ecuador reporta también, al igual que nosotros, el primer caso del nuevo coronavirus. A continuación, el Papa anula un desplazamiento cerca de Roma a causa de un resfriado. ¡Oh! Ampliaremos. En el ámbito nacional, salud pública recomienda medidas ante el coronavirus y el primer caso que ya se está registrado en el país. Hotel donde estuvo el infectado de coronavirus asegura se cumplió con el protocolo. Hablamos de la República Dominicana. En el ámbito local regional, en el día de hoy, conmemoran el 84 aniversario de la Fundación de la Policía Nacional con esta eucaristía aquí en San Francisco. El director provincial de salud llama a tomar medidas preventivas por la entrada del coronavirus a República Dominicana. Policía y fiscalía ocupan jucas en medio de operativos aquí en San Francisco. Un muerto y un herido en medio de una riña en el sector San Martín, en la calle 4. A continuación, ampliaremos. Belán Joven resultó muerto de un balazo en la cabeza en medio del entierro en un cementerio, en el cementerio Gesemani de esta ciudad. Jefe del Comando Regional Noreste de la Policía dice, Se investigan muertes violentas en San Francisco de Macorís. Muere haitiano tras impactar motocicleta que conducía en la Bienvenido Fuertes Duarte de esta ciudad. Denuncian derrumbe en el tramo carretero Los Halcones, Las Pajas. Ahí está, a continuación, estas noticias y otras serán ampliadas al regreso. Acomódese, hoy es lunes, 2 de marzo. Y está en el aire la fuerza informativa, sobre todo. Luis Lacalle Pou asumió como presidente de Uruguay, luego de 15 años de gobierno de izquierda. En su discurso inaugural, llamó a dejar a un lado la ideología y anunció medidas inmediatas en seguridad económica y medioambientales. Veamos. El bloque se va a fortalecer en el concierto internacional. Bueno, 15 años después de la izquierda estar dominando el poder en Uruguay, ahora Luis Lacalle asume como nuevo presidente de ese país. Inmediatamente insta, propone olvidar esas ideologías para asumir este nuevo mandato. En tanto que el presidente de Argentina anunció nuevo proyecto de ley de aborto legal. Vamos a ver lo que dice entonces Alberto Fernández, quien dice enviará al Congreso un nuevo proyecto de legislación del aborto, iniciativa que en el 2018 había rechazado el Senado durante el gobierno de Mauricio Macri. Adelante. Dentro de los próximos 10 días presentaré un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar. Bueno, ahí están las declaraciones del nuevo presidente, bueno, el presidente de Argentina, inmediatamente recibiendo las ovaciones por parte de lo que se encontraba presente y ahí está. Señores, miren, continuando en el ámbito internacional, el presidente de los Estados Unidos llama a la calma tras muertes de coronavirus en ese país. Así que Donald Trump dijo que el nuevo coronavirus seguía presentando una amenaza baja para los estadounidenses y que no había razón para entrar en pánico luego de que se confirmara la segunda muerte por la epidemia en ese país. Escuchemos. Nuestro país está preparado para cualquier circunstancia. Esperamos que no sea una circunstancia importante, que sea una circunstancia menor, pero sea cual sea, estamos preparados. Y me gustaría pedir y advertir respetuosamente a los medios de comunicación, a los políticos y a todos los involucrados a no hacer nada que incite el pánico, porque no hay ninguna razón para entrar en pánico. Señores, miren, en otro orden ya en el ámbito internacional, Ecuador reporta el primer caso de coronavirus. Al igual que nosotros que reportamos el primer caso en el día de ayer, también lo hizo Ecuador. Se trata de una mujer, una ecuatoriana que llegó desde Guayaquil, procedente desde España. La misma se encuentra en cuarentena. Veamos. La paciente actualmente se encuentra en terapia intensiva en uno de los hospitales que estaba destinado para atender coronavirus. Está con todos los protocolos activados. Bueno, señores, recordarles que Óptica Máxima Visión es la óptica número uno. Lentes de todas las marcas, lentes de prestigio al mejor precio solo en Óptica Máxima Visión. Aquí en San Francisco de Macorís estamos en la calle Castillo, esquina de la Cruz. Frente al porvenir, visítenos. Óptica Máxima Visión, cada 15 días están con nosotros los expertos oftalmólogos, colombianos, cubanos, porque con su vista usted no puede inventar. Óptica Máxima Visión, lentes de marcas, lentes de prestigio al mejor precio. Óptica Máxima Visión. Banca Chago es el consorcio número uno, es la banca de su suerte. Realice sus jugadas con confianza porque pagamos a tiempo la tripleta millonaria y el superpalé. Y no calentamos su dinero. Usted se sacó. Automáticamente pase a retirar los cuartos suyos con nuestra oficina central en la calle Juan Bautista Blanco, esquina José Reyes. Aquí en San Francisco de Macorís, sucursales por toda la ciudad y más allá. El consorcio de bancas de Chago es el número uno de toda la provincia de Duarte. Consorcio de bancas Chago. Señores, en el ámbito nacional, ya este conocimiento público, en el día de ayer el Ministerio de Salud Pública ofreció los detalles sobre el primer caso que se registra en el país de coronavirus. Llega coronavirus a República Dominicana en los pies de un italiano, un italiano turista y esto inmediatamente causó preocupación. Las autoridades competentes, en este caso el Ministerio de Salud Pública, llama a seguir las medidas preventivas correspondientes. Así que vamos a escuchar el ministro y otras personas que nos dicen las recomendaciones. Adelante. El transporte sigue normal. La Organización Mundial de la Salud no ha prohibido la circulación de pasajeros sin carga. Lo hemos dicho en cada una de las conferencias. Nosotros hemos hecho una prohibición esencial aquí con relación a los pueblos directos desde Milán, que se sale del marco de la norma que hasta hoy ha mantenido la OMS. Que no se tome esto como que se trata de una catástrofe mundial a la que estamos asistiendo. En los Estados Unidos, y lo acaba de decir el propio presidente Trump, muere más que lo que se ha producido por gripe, que lo que se ha producido de muerte por coronavirus a nivel mundial. Ese virus ya lleva a par de gente muerta y llegó a nosotros, República Dominicana. Nosotros como país podemos tener mejor precaución, lo que pasa es que los que deberían de tener la opción de eso, los que no están en eso, lo hacen por hacerlo y ya, y no lo hacen como deberían de ser. Prohibir los vuelos hacia este país. No dejar entrar personas de esos países que están contagiados. Y tener más precauciones, usar mascarillas en los aeropuertos, usar guantes. Miren, vamos a ver entonces lo que dice la gerencia de ese hotel. ¿Qué dice sobre el infectado, sobre ese turista que justamente estaba hospedado en el hotel? ¿Qué dice entonces la gerencia del hotel donde estaba, valga la redundancia, hospedado el italiano que tiene coronavirus en nuestro país? ¡Escuchemos! ¡Escuchemos! Los hospitales desde el día 22 hacia el día 29 de febrero. El día 24 presentó los primeros síntomas influenciales, gripales. Fue a nuestro centro médico y allá seguimos todos los protocolos gubernamentales establecidos. Se llamó Salud Pública. Salud Pública envió una ambulancia que se la llevó al hospital de Lara, de Santo Domingo. Es un hospital militar, la única institución establecida para tratar estos tipos de síntomas. En una delegación estamos trabajando en conjunto con una delegación de Salud Pública, estableciendo todos los protocolos establecidos en este caso, dando la máxima asistencia. Actualmente no hay ningún caso de infectado en el hotel. Ya se avisaron todas las autoridades necesarias, se envió una nota de prensa, se avisaron todos los cooperadores. Y estamos aquí disponibles para cualquier información de sus dudas. Ya se acaba tú. Así es, nosotros tenemos protocolos ya establecidos de refuerzo de todas las medidas de VIENE en estos tipos de situaciones. Tenemos un aumento de la clorinación de todas las redes de agua a 3 partes por millones, cuando sabemos que el máximo es 1.5. Tenemos hipercloración de toda la cisterna a 10 partes por millones. Tenemos una doble supervisión de todas las áreas comunes y baños públicos. Utilizamos productos de última tecnología como lo de Virgo, que es para matar cualquier tipo de bacteria. Y esto estaba ya establecido desde hace más de dos semanas. Esas son medidas preventivas. Pero como les comenté, Jai Westberg vino infectado desde su país de origen. Difícil, señores, ¿verdad? Porque miren, el coronavirus, para al principio, usted detectar que tiene coronavirus es muy difícil. Es más, en ese avión donde llegó el italiano a la República Dominicana, es bueno, como han hecho en otros países, que creo, ¿verdad?, que quizá lo están haciendo. Y conversaba por aquí con Jorge, detrás de cámara, que el día que llegó ese italiano a la República Dominicana, se debe de tomar en cuenta para ver, entonces, comenzar una investigación y ver todos los tripulantes que llegaron o que estaban en ese avión junto a ese italiano. Porque desde que él llegó aquí a la República Dominicana, al parecer, ya tenía la enfermedad o el virus. Entonces, imagínense ustedes si ese italiano estornudó dentro de la aeronave. Me imagino que todas las personas, todos sus tripulantes ya deben de estar, entonces, contagiados. Entonces, esas personas, pienso yo que hay que comenzar a investigar quiénes son, su procedencia, cada una de ellas, y comenzar también a analizarla. Porque pudo ser que en ese avión incluso viniera en esa aeronave un Franco Macorizano y él no se recuerda ni sabe. Y así viaja muchas personas, todo el que viaja en los aviones. Cualquier persona puede estar infectada, estornuda, inmediatamente tose. Y ya ustedes se imaginan, porque por ahí es que comienza a transmitirse el coronavirus. Principalmente por ese estornudo, por esa tos, esas pequeñas gotas, pequeñas, que salen ya de la saliva. En el aire se expande todo esto y eso es lo que genera inmediatamente el coronavirus. A propósito de eso, vamos a ver, porque tenemos información de último minuto a cargo de las autoridades del Servicio Nacional de Salud. Creo que tenemos por ahí de último minuto las declaraciones de Chanel Rosa Chupani, quien es el director del Servicio Nacional de Salud. Así que, ¿tenemos, señor director? Bueno, vamos a ver más adelante, entonces, si podemos conectar con informaciones de último minuto a propósito del coronavirus y su llegada, el primer caso que se registró este pasado fin de semana. Vámonos entonces a la pausa comercial y al regreso tendremos más noticias. En esta su fuerza informativa, sobre todo. Bueno, vamos a ver, como les decíamos hace un momentito, de último minuto, declaraciones del director del Servicio Nacional de Salud, Chanel Rosa Chupani, a propósito del primer caso de coronavirus que se registró en el día de ayer en República Dominicana. Escuchemos. Déjeme hacer una aclaración general, que ya la hemos hecho, la ha hecho el Colegio Médico Dominicano, la ha hecho todas las instituciones, y queremos reiterar. Miren, el coronavirus presenta un cuadro epidemiológico donde generalmente el 80% de la persona que lo contrae no tiene ningún tipo de complicaciones. No tiene ningún tipo de complicaciones y pasa generalmente como una gripe anormal, vamos a decir, para que se entienda. Hay un 20% que eventualmente podría tener una complicación. De ese 20%, la tasa de mortalidad, que la tasa de mortalidad ronda alrededor del 2.5%. En países donde ya hay casos abundantes, esa tasa de mortalidad pasa a un 14% cuando son personas mayores de 80 años. Pero cuando son personas menores de 60, 50 años, la tasa de mortalidad es muy baja. Nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Se ha ido informando paso a paso. Se han creado. Lo primero es decir que todo este proceso ha sido bajo la asesoría de la Organización Mundial de la Salud, que ustedes saben que declaró una alerta internacional. Cuando se declara una alerta internacional de cualquier patología, hay dos temas que son fundamentales que todos los países miembros deben acatar. Primero, informar a OMS cuando se produzca un caso, o los casos se produzcan, informarlo inmediatamente. Y segundo, acogerse a un protocolo internacional. Ese protocolo internacional es que el Ministerio de Salud Pública ha estado aplicando en nuestro país, que consiste en la creación de áreas de aislamiento en diferentes hospitales. Nosotros tenemos ahora mismo áreas de aislamiento en el hospital Nuestra Señora Altagracia de Higüey, en el hospital Cabral y Valle de Santiago. Tenemos el Marcelino Valle Santana de Santo Domingo. Tenemos también el Ramón de Lara de San Isidro. Y también tenemos el hospital Ricardo Limardo de Puerto Plata. El Ministro de Salud Pública había informado, y estamos en esa hora, saliendo de aquí vamos a una reunión, que se va a habilitar en la base naval en San Isidro un área de 50 camas también de aislamiento. Tenemos las pruebas que se hacen aquí en el país ya, y que los resultados se obtienen de 6 a 7 horas, una vez se envíen las pruebas. Importante, la definición de casos, o sea, no todo el que está tosiendo, no todo el que tiene una gripe, es un caso eventual de coronavirus, señores. Y la OMS definió que era un caso. Un caso son personas que presentan estos síntomas y que lleguen de un país que haya la epidemia. Eso es lo que se llama un caso sospechoso. Ese caso sospechoso, porque no todo el que tenga tampoco también esos síntomas, el coronavirus no tiene síntomas específicos, sino que son los síntomas normales, una afición pulmonar. Por lo tanto, todo el que tiene esos síntomas, viene de un país, viene de ese país, se ha sometido a ese protocolo, que les reitero, es un protocolo de la Organización Mundial de la Salud. Se procede al aislamiento, en los casos que así se, por ejemplo, en el caso de la persona que ya se ha anunciado, que el ciudadano italiano, el hotel informó a la Dirección Provincial de la Alta Gracia sobre ese caso, inmediatamente se produjo el aislamiento del mismo. En este momento se está construyendo el mapa de contacto epidemiológico para saber la persona que estuvo en contacto con él. No todo el que venía en el avión necesariamente tiene que contagiarse. Recuerden que el contagio del coronavirus no pasa de más de dos metros. O sea, eso no es... Y lo digo porque hubo preocupación también en las personas que viven cerca al hospital Ramón de Lara. Eso no se contagia a kilómetros, eso no vuela por el aire a grandes distancias. El contagio máximo es a dos metros de distancia. Entonces, con esas informaciones, igual, el personal del Laboratorio Nacional fue enviado a una capacitación a México, antes de este proceso, hace alrededor de un mes, está capacitado y estamos dando las pruebas seis horas, seis a siete horas después de que son enviadas a ese Laboratorio Médico Nacional. Esta información de suma importancia y recomendación, aclaración al mismo tiempo que hace Chanel Rosa Chupani sobre el coronavirus, señores. Ya ustedes ven esta orientación que ha dado el director del Servicio Nacional de Salud. Miren, vamos a ver, señores, continuando con las noticias en el ámbito local, regional. La policía en el día de hoy está de fiesta. Está conmemorando su 84 aniversario de fundación en nuestro país. Y por ende, está realizó la mañana de hoy una eucaristía en la Catedral Santa Ana. Contó con la participación de la alta dirección aquí en San Francisco de Macorís, encabezada por el general Alberto Ten. Personalidades, empresarios que apoyaron la mañana de hoy esta eucaristía en la Catedral Santa Ana. Escuchemos. La dirección de la policía en San Francisco de Macorís, encabezada por el general Alberto Ten. La dirección de la policía nacional es propicio el objeto para recordar a nuestra esencia de ser policía y la labor recomendada de servir a nuestra patria. Ser policía es un llamado o vocación al servicio de los demás para atender, entender, actuar de forma proactiva y profunda o oportuna para gritar propuestas efectivas a la convivencia pacífica y a la seguridad ciudadana. Es decir, siempre está dispuesto a ser libre. Nuestro servicio de los servicios de la policía nacional, en nombre de la policía nacional, porque cada uno representa a nuestra institución en todas las interacciones. Por eso, fortalecemos nuestras comunidades. Por eso, fortalecemos nuestras comunidades de comunicación no violenta, porque la autoridad se abriga en un cortés, con educación, siendo cercanos y solidarios. Y, por eso, fortalecemos nuestras comunidades de comunicación, siendo cercanos y solidarios de comunicación, siendo cercanos y solidarios de comunicación, siendo cercanos y solidarios de comunicación. Y, por eso, fortalecemos, siendo cercanos y solidarios de comunicación, siendo cercanos y solidarios de comunicación, siendo cercanos y solidarios de comunicación. E implica ser fiel a la confianza que el país ha depositado en nuestro trabajo para construir un país próspero y de paz. Felicidades a nuestra policía nacional y que sigan, ¿verdad?, realizando un trabajo encomiable, un trabajo para lo que están destinados, velar, proteger, salvaguardar la ciudadanía, protegerla de los actos de fechorías ilícitos, robos, atracos, entre otros males. Felicidades a la policía. Miren, el director provincial de salud llama a tomar medidas preventivas por la entrada del coronavirus a República Dominicana. Escuchemos entonces al doctor Ramón Morisete. Adelante. La población comienza entonces ya, ¿cuáles son las medidas inmediatamente a tomar, doctor? Sí, ya el ministro de salud, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, anunció un caso importado de coronavirus en un nacional italiano de unos 62 años. Entonces, de hecho, las mismas recomendaciones que se han estado dando, así como usted previene la gripe, cuando hay una persona con gripe o cuando usted va a toser, si tiene gripe, tápese la boca, use el pliegue del codo aquí para taparse, lávese la mano de manera rutinaria porque usted puede tomar el virus a partir de ponerle la mano a un manubio de una puerta, a una escalera cuando usted va bajando y la mano la va poniendo y cualquier objeto que pueda estar contaminado con secreciones nasales o con secreciones de saliva. Entonces, la higiene es lo principal. Si tiene gripe, por favor, no acuda a su trabajo o no acuda a donde hay muchedumbre de personas en espacios cerrados. No quiere decir, hasta ahora solamente se ha anunciado un caso de coronavirus en un importado en una persona italiana que supuestamente lo trajo ya y lo desarrolló porque llegó sano, pero después, a los pocos días, desarrolló los síntomas y es una persona que hasta ahora está, y ustedes lo pudieron ver en un video, que no es que está tampoco grave, simplemente hasta ahora es que el primer caso del virus coronavirus. ¿Es importante, doctor, el uso de la mascarilla? La mascarilla no es para usarla de rutina. Ya eso viene siendo como si fuera una moda. Sobre todo veo que en toda parte ya, sobre todo los jóvenes, con mascarilla. Y muchas veces hay mascarillas que inclusive no son tan útiles. Hay unas mascarillas que no protegen tanto. Entonces, lo importante es que usted, si tiene gripe, fiebre, vaya al médico, pero si no hay que ir al médico, quédese en su casa durante unos días, hasta que pase el proceso. Porque no es que necesariamente el que tenga gripe tenga coronavirus, eso no es así. Es que puede comenzar con una tos seca inclusive, el coronavirus, con fiebre, con dolor en el cuerpo, etc. Entonces, lo importante es no asistir a reuniones ni a actividades donde haya muchas personas. Y si tiene que ir al trabajo, lo más lógico es que aplace para cuando ya se sienta mejor. Pero, si tiene necesidad, vaya al médico, vaya al médico. Miren señores, la Fiscalía y la Policía Nacional realizan operativo en el día de ayer, donde fueron ocupadas alrededor de 24 jucas. Ahí vemos las imágenes de los resultados de este operativo, repito, encabezado por la Fiscalía del Distrito Judicial Duarte y también la Policía Nacional siguen. Ya habíamos informado que ellos habían dicho, ¿verdad?, que estos operativos iban a continuar. Y ahí están algunas de las jucas que fueron ocupadas en esos operativos en este fin de semana aquí en San Francisco de Macorís. Más jucas, señores. Bueno, ahí está. Miren. Vamos a ver, señores. Yo quiero recordarles o decirle a todos ustedes que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Primada de América, fundada el 28 de octubre de 1538, nos dice por aquí, la dirección del recinto en San Francisco te invita a la puesta en circulación del libro Memorias del Curne. Una mirada contextual y testimonial 50 años después. Auditoría o auditoría, autoría, mejor dicho, de nuestro amigo Benito Antonio. Esto será el próximo viernes a las 5 de la tarde en el Salón de Actos María Maestra Ana Luisa Arias de dicho recinto. Así que ahí está, Memorias del Curne. Interesantísimo esto, qué bien. Vámonos al corte comercial y al regreso tendremos más noticias en esta su fuerza informativa, sobre todo. Un muerto y un herido en medio de una riña acontecida este fin de semana en el sector San Martín, aquí en San Francisco de Macorís. Pero antes de entrar con las informaciones en el ámbito local regional, vamos a ver por qué no han estado solicitando el video o la imagen del italiano, el italiano que ingresó a República Dominicana. Mírenlo ahí, ahí está, saludando y todo el italiano. Miren, hasta esto ha sido criticado porque dicen que, miren cómo está normal el italiano, aunque está aislado, mírenlo ahí, da un giro, ¿verdad? Y saluda el italiano de nuevo, mírenlo ahí. Ese es el italiano que está contagiado por el coronavirus. Ahí está una vez más, como sale, saluda a la prensa en ese momento, da un giro. Vuelve este italiano, turista que estaba hospedado en un hotel aquí en República Dominicana. Se dice que arribó el pasado 23 o 22 del presente mes. Bueno, señor, o no, del pasado mes de febrero. Ahí está el italiano, saludando y todo. Bueno, ojalá y que este italiano está aislado, se está tratando que esos síntomas que él tiene del coronavirus, síntomas no tiene el coronavirus, pueda eliminarle, pueda quitársele, y que esto no se siga expandiendo por República Dominicana. Aunque nuestro temor es en la aeronave principalmente en la que él venía y el contacto que tuvo, aunque el hotel ha dicho que manejaron la situación por allá. Pero bueno, miren, como les decía, este fin de semana murió Eliezer Cepeda de 27 años de edad. Un hecho acontecido a eso de las 11, 11.30 de la noche en la calle 4 del sector San Martín, aquí en San Francisco de Macorís, en medio de una discusión, por supuestos motivos pasionales. Desde Genauri García Paulino, estaba en compañía de él, decía que quiso intervenir en la situación, en la discusión y resultó herido también por una persona que se mantiene prófuga. Escuchemos entonces qué dice el herido Genauri García Paulino. Adelante. ¿Por qué tú crees que ocurrieron algo de cosecha? ¿Por qué se decía ahí? Dice que fue motivo pasional, ¿es cierto? Puede ser. ¿Cómo se llama ese Jaúl? Buri. Buri. De ahí mismo de San Martín. ¿No lo conocéis? Claro. Es muy bueno de ellos. La persona que falleció entonces, ¿cómo ocurrió en el momento que le disparó el noce? No, él le disparó de una uva. Ahí está Genauri García Paulino, resultó herido en medio de ese altercado, de esa discusión. Mírenlo ahí, el absciso. Ese es Eliezer Cepeda, quien murió a manos, según ellos, de Puri. Y la policía también busca a Puri, acusado de ese hecho. Lamentable más, señores, y muy trágico también ya, de segunda información, señor director, es que en medio del entierro, cuando era sepultado en la tarde de ayer, Eliezer Cepeda, murió un joven en el cementerio de Gesemaní, aquí en San Francisco de Macorís. En el día de hoy estuvimos en su velatorio, el velatorio de David Paulino Tineo, un jovencito de 23 años de edad, valorado, catalogado por los que habitan en esa zona como un muchacho bueno, un muchacho que no era de problema, un muchacho que ni salía al frente. Ahí está su madre, que la conocemos, una mujer que labora en el ayuntamiento, aquí en San Francisco de Macorís. Este muchacho estaba en el velatorio, o mejor dicho, en el entierro ayer, en el cementerio de Gesemaní, y fue impactado por un disparo en la cabeza cuando se encontraba encima de una bóveda. Mírenlo ahí, el jovencito, David Paulino Tineo, de 23 años, fue impactado por un disparo. Recuerden ustedes que cuando sepultan estos muchachos que viven en los sectores populosos de aquí de San Francisco, muchas veces se dan la práctica de tirar, de lanzar, de disparar, descargar el arma de fuego. Bueno, pues en esta ocasión, David fue impactado por uno de esos disparos. Vamos a ver qué nos dice su abuelo. Escuchemos. Él fue a un entierro de un amigo, en el día de ayer, y estaba encima de una bóveda, había un grupito como de cuatro, y cuando lo enteraron que ellos se iban apiando, cuando él bajó la cabeza, comenzaron a tirar el tiro. Y se le pega un tiro, nosotros no sabemos si fue intencional o no fue intencional. Nosotros lo que digamos es... ¿Qué piden ustedes? Que la justicia tome control, que la justicia trate de apresarlo lo más pronto posible. ¿Por qué? Las familias son personas cristianas y no estamos en... Pero quieren una investigación. Sí, en tomar venganza nosotros mismos, pero a un grupo de familiares y de amigos y de vecinos que están preparados para supuestamente donde dicen coger para allá, para la casa, y nosotros no queremos que eso suceda. Si la justicia hace su trabajo, pues ese grupo de jóvenes no tiene que... para que la cosa sea peor. Y la justicia, la hagamos llamado a la justicia, que tiene que tomar control, que cuando matan a una persona, ya ellos saben que hay un tiroteo siempre y nunca ellos se presentan. Ellos se presentan después que pasa la desgracia y no deben de hacerlo así, porque entonces, ¿qué justicia es la que tenemos? Nosotros pedimos a las autoridades que por favor tomen control del asunto, ya que se nos están yendo los jóvenes. Y ellos deben de... por ejemplo, cuando hay casos así, que hay un velorio de una persona que haya matado, deben tomar control de eso, deben ir para que esas cosas no sigan sucediendo, porque se nos están yendo los jóvenes. Por favor, a las autoridades que tomen carta en el asunto, y a esas personas que tiran tiros también así, que traten de seguirlo haciendo, porque sabemos que cuando tiran tiros, eso sube para arriba, pero con la misma cosa que sube para arriba, con la misma fuerza que sube para arriba, también baja, y eso puede matar gente que muchas veces ha sucedido así. Así que por favor a las autoridades que hagan su trabajo. Bueno, ahí estaban las declaraciones también del presidente de la Junta de Vecinos, de Evian. Lamentable este hecho, lamentable este caso, caramba, donde muere ese joven inocente, estaba en el lugar, en el momento equivocado, el destino de la vida, eh. Un muchacho, como les decía, David, catalogado por la barriada como un muchacho sano y que no debía morir de esa manera, caramba. La policía investiga este caso, estas muertes. A propósito de eso, le cuestionamos hoy al general de la plaza sobre esas muertes acontecidas en San Francisco de Macorís, en menos de 24 horas, se puede decir, la muerte tanto de Eliezer y la muerte también en el día de ayer de Deivi. ¿Qué nos dice el general Alberto Ten? Escuchemos. De eso me refiero, eh, que hoy en esta celebración quisiera que la ciudadanía en los conflictos sociales pensara para buscar las soluciones que ellos enfrentan, porque son problemas personales entre ellos. Conflictos sociales, problemas personales entre dos personas, que muchas veces son con premeditación, acechanza y alevosía. O sea, problemas que no participamos nosotros, la Policía Nacional, al menos que nosotros estemos presentes cuando vaya a ocurrir el hecho. Los causantes de esas muertes aún se encuentran propios. ¿Qué les puede decir? Bueno, tenemos a alguien de los que participaron y ya tenemos identificado, eh, realmente, eh, aquellos que cometieron los hechos, diferentes. Uno fue por, eh, asuntos pasionales, primero, y el segundo fue cuando estaban ya dándole cristiana sepultura en el cemeterio, que había uno, eh, eh, parado, eh, sobre una... Sí. Entonces, uno disparó, no sé por qué disparó, ese señor, alcanzando al que estaba arriba de él, eh, en la cabeza. Inmediatamente, o sea, que son hechos que no son delincuenciales, son hechos que son producidos por la misma sociedad. ¿Qué llamado se le hace a ellos? El llamado de vivir en convivencia pacífica, de escucharnos cada vez que nosotros nos reunimos con la sociedad, que le aconsejamos cómo se puede vivir en una sociedad en armonía, como hermanos, como lo que somos. Bueno, este es el general Ten. Señores, miren, muere un haitiano tras hacer impactar la motocicleta que conducía este fin de semana aquí en San Francisco de Macorís, Cherry Farnas, de 38 años, quien murió, repito, al chocar la motocicleta que conducía en un accidente ocurrido en la calle Bienvenido Fuerte Estuarte, de aquí de San Francisco de Macorís, ahí está el nacional haitiano. Caramba, lamentable. Miren, denuncian también un derrumbe en el tramo carretero, los algodones o los halcones con las pagas. Así que residentes en esa zona están atemorizados por la situación de esta carretera que representa un peligro para los conductores de guagua, de motocicleta. Y ellos han hecho el llamado a las autoridades competentes para que lo más pronto posible buscar una solución a esto y evitar de que ocurra un hecho lamentable en esa zona. Mirenlo ahí, en la misma carretera prácticamente. Imagínense ustedes el conductor de un vehículo, de una motocicleta en horas de la noche, lo que puede pasar. Muchísimas gracias a todos y a todas por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Si el Todopoderoso lo permite, estaremos aquí mañana a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor. Porque gracias a ustedes somos y seguiremos siendo la fuerza informativa sobre todo. Chau. 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 Gracias por ver el video.